El entreno y el descanso son muy importantes, pero una mala dieta puede hacer fracasar un gran deportista bien entrenado. El día de la carrera, el desayuno o la comida tiene que ser dos horas o tres horas previas para poder asegurar que va a haber una buena digestión. Una vez terminada la carrera, es importante rehidratarse, tomar hidratos de carbono y descansar. Pasado un rato, si no se tiene sensación de hambre, es importante comer al cabo de cuatro, cinco horas, seis horas, fundamental.